Voy por Santa Cruz, mi ciudad, con deudas por pagar Que no pagan mis sonrisas, natural, si esa muchacha me hipnotiza A mí me da la risa cuando veo la peña estresada por la prisa Que le imprime a una vida que no avisa Si toca su final, tú solo busca el faro que te ilumina ante la adversidad Yo soy el mono Shao y me pueden los excesos Tu ego tiene cheque que no podrás pagar ni a plazos Yo ya no doy crédito, tampoco me fío, sonrío Mañana seguro que es mucho peor, tío Y no, no siento frío en mi pecho, ni como techo Sigo al acecho y desde mi lecho de muerte me verás fumeteando Más alegre que espinete con la barba de chanquete Y el careto de un snorkel, baja remolque de la company No te das cuenta lo que tú sueñas hoy Lo escribimos en los 90, mi boy, vete por ahí A que te dé un poco el aire Si buscas el deleite de tus tímpanos Te traigo un flow más caliente que el aceite hirviendo No te miento, escupo versos recubiertos de adamantium Como Logan Sam, yo soy Javiwan Así dúo del albergue, con tantas ganas de verte Que creo que voy a enloquecer Diles que sí, que soy un puto cerdo Que de mí ya no se fíen o perderán hasta el último recuerdo Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele esta salvación Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele esta salvación Ya me cansé, quiero ser el dueño de mi destino Paso firme pa' seguir por la senda de mi camino No quiero ser más infeliz Me dejaron un pincel y pinté de colores mi nube gris No más álbumes de fotos, de sueños rotos Sé que divisas, que quiero llorar, pero de risa Sentirme grande cuando me digas eres el mejor No pasar más frío porque tengo tu calor Sentir en mi rostro aires de libertad Cuando te deseo paz y amor, que lo sientas de verdad No quiero cargar más con ninguna cruz Quiero que me busques en la oscuridad, seré tu luz Levantarme todos los días de buen humor No sentirme solo cuando hay tanta gente a mi alrededor Aliviarte el dolor, sé que la vida es cruel Lloraremos juntos en mi propia torre de Babel Danos papel, paciencia y un poli Y escucha las historias que te cuentan el mono Shao y el joven Johnny Cariño, mi ansiedad por verte Me considero un tipo con suerte por dejarme conocerte Ya toqué fondo, ya no me escondo Ya no puedo seguir solo, necesito tu hombro Y dejar atrás mi pesimismo Esta canción nos la dedicamos a nosotros mismos Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele la salvación Ya son años pa' saber lo que nos quema Cuando tenemos un amplio abanico de problemas Cada año, cada acción, más repercusión Corresponde a tu alma, ofrecele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Correspondele a tu alma, ofrécele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Correspondele a tu alma, ofrécele la salvación Correspondele a tu alma, ofrécele la salvación Correspondele a tu alma, ofrécele la salvación Cada año, cada acción, más repercusión Correspondele a tu alma, ofrécele la salvación